A la una en la mañana Nació Cristo en el portal A la una en la mañana Que la Virgen Soberano Una como aquel rica Que alguien en el día ya amaneció Los daños cuando Cristo nació Pronto dejó temporal Se dio la Virgen María Con centros en compañía De riqueza todo el plazo Ya Jesús Cristo en los brazos Una mujer no tenía Que alguien en el día ya amaneció Los daños cuando Cristo nació La noche del nacimiento De Jesús Hijo de Dios La noche del nacimiento De Jesús Hijo de Dios Una cartera que todo suor Lo anuncia muy contento Ya viene el día ya amaneció Los daños cuando Cristo nació Y en el día ya amaneció En el día ya amaneció La noche del nacimiento De Jesús Hijo de Dios De Jesús Hijo de Dios Y en el día ya amaneció La noche del nacimiento De Jesús Hijo de Dios Y en el día ya amaneció Y en el día ya amaneció Y en el día ya amaneció Los daños cuando Cristo nació Y en el día ya amaneció 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 La noche del nacimiento Yo me canto, no entiendo La lucha está viviendo Y el caro es solo dinero En el día de la mañana Yo me canto, no entiendo Me gusta, 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 no entiendo Yo me canto, no entiendo ¿Vale? Música Música Llegaron unos pastores a donde María estaba Música Me contaba sus dolores con el antillanelo Música Fue muy grande el reposito de María el San José Fue muy grande el reposito de María el San José Música Cuando ya pudieron ver el azul tan querido Y ya que el día ya amaneció No cayó canta el grito nació Música Música Y es el hijo de María que a este mundo le agregó Música Música Y así fue como él nació Música 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 Desde que apareció la aurora, en el cielo revoquente, a ver el día de amaneció, los rayos cantan y tonación. En el cielo de repente, se le abre este cura guía. Es el himno de María, que a este mundo ya llegó, y así fue como nació, por cumplir la profecía, y a ver el día de amaneció, los rayos cantan y tonación. ¡Gracias! 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 Cristo nació, sobre el pesebre nació, dijo la Virgen María, una mujer no tenía, todo cuerpo de anhelo, y el lago del mediodío, que otro me llena, bueno, ya viene el día de amanecer, no cayó para Cristo nació. ¡Qué linda está en Carmelita, más cerca de esta vez! ¡Qué linda está en Carmelita, más cerca de esta vez! ¡Qué linda está en Carmelita, más cerca de esta vez! Que era tan pura y tan bella, la madre del Redentón Que era un cantalbador y siempre que lo sé La que del día y amaneció, la payó, canta el grito nació Profesor de Ingeniería, la marita de Náole Profesor de Ingeniería, la marita de Náole Se cumple la profecía que en el trono tengo a él La noche y el día y amaneció, la payó, canta el grito nació Conocí tu nuevo hombre, toda la que se decía De vergüenza tu María, de forma de tan bella, canta el grito nació Conocí tu nuevo hombre, toda la que se decía Conocí tu nuevo hombre, toda la que se decía Marita de Juan José, para el que nos 있잖아요 Que era muy grande, la mujer de 1970 Conocí tu nuevo hombre, toda la que se decía Conocí tu nuevo hombre, toda la que se dice ¡Gracias por ver el video!